Comenzó anochecer y nuestro amigo Bill estaba buscando una casa, estaba buscando una casa, una casa Ah, esta es mi casa, esta es mi casa, tranquilos, uh, a dormir, a dormir, a dormir, a dormir Y nada, que se fue a levantar, de repente, notó como una extraña sensación Y fue justamente en ese momento, cuando se fue a meter, y la mirada de este aldeano le hizo pensar que algo había cambiado Y era que Bill tenía tetas Sí, 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 no, 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 es verdad, es verdad, no parezco Bill, esto es bastante, mmm, extraño, sí Tengo cara de mujer, tengo pechos de mujer, tengo, tengo, tengo hasta piernas y brazos de mujer Y esto, esto, esto que se debe Pues bueno, se trata de un mod que diría que es de los más absurdos que hay en todo Minecraft Y sin embargo, de los que más descargados son Y se trata de que puedes prácticamente modificar a tu personaje Hay una especie de blog de notas cuando te vas a instalar el juego en la carpeta .minecraft Y te permite modificar lo que son, digamos que, el perfil o como quieras que estén perfiladas Tus manos, tus piernas, la cara, tus tetas, digamos que hay hasta cuatro tipos diferentes de, como estáis viendo, de pechos Y la verdad es que es súper absurdo Y hay una opción incluso que llegaron a poner hasta los zombies Eh, también les puedes modificar y poner también como, como tetas Hay hombres, digamos que, hombres zombie o zombies hombre Y zombies mujer Pero digo, digamos que, ostras, hubiese molado un montón que estos aldeanos directamente tuviesen también Eh, pechos, pero no, son todos hombres con narices súper raras Que claro, a Bill, pues ahora mismo, pues le entran ganas de esconderse aquí en su mazmorra Y no salir Lo peor de todo es que, cada vez que te levantas Y vuelves a mirarte Son cada vez más grandes Son cada vez más grandes Se mueven, se mueven Y son cada vez más grandes No, en serio, esto hay que pararlo Bill Hay que pararlo ¿Y qué es lo que aún mola menos? Pues mola menos que tú puedes coger Y si encima te equipas y te pones tus cueros encima Miráis que también se adaptan O sea, es que es todo como que se adapta perfectamente Y bueno, no es que crezcan, digamos, cuando te acuestas Sino que lo he cambiado yo personalmente Pero bueno, el caso es que podéis modificar lo que queráis Eh, dentro de lo que cabe Tipo no es el tamaño que queráis Y la verdad es que está súper chulo Eh, no le pega demasiado a mi personaje Pero oye, si Cualquiera le apetece hacer un poco rollo raro Porque oye, a ver O sea, Bill no mola demasiado Así, o sea, mirad qué cara O sea, es más ¿Desde cuándo tenemos círculos en Minecraft, tío? O sea, son todo como miles de cubos Y no sé, Bill, nunca te había visto tan raro En serio, he perdido esta La noción de dónde está mi casa ¿Dónde está mi casa? Mi casa es esta Vale, es esta Es esta, tranquilos Voy a probar mi armadura de diamante Eso sí Mi armadura de diamante sí que puede ser Muy épica Te la pruebas, sí Chan, chan, chan Eh, eh Ah, vale, que no me había quitado esta Claro, es que sin Sin esto no hay No hay magia ¿Por qué? Pues porque el diamante también se adapta Ole, di que sí ¿A qué mola? Sí Pues bueno, chicos Esto es prácticamente el mod más Eh, eh Absurdo que he visto en todo Minecraft Después del mod de los bigotes Que ya hice la review en su momento Y bueno, esto es todo Espero no volver a ver nunca más así a Bill Porque es cuanto menos raro Y nada, lo dicho Si os ha gustado el vídeo Votadlo Y nos vemos en la próxima Adiós